Hola amigos de YouTube, aquí con ustedes, Rodrigo Escudero es mi nombre Y en esta ocasión, en este video, les voy a presentar un par de tips o técnicas para crear los wallpaper de los instrumentos para content Nosotros sabemos o entendemos por wallpaper al diseño de la imagen que tiene incorporado el instrumento una vez cargado Los instrumentos por defecto tienen esta apariencia, pero uno le puede asignar una imagen, alguna especie de trabajo gráfico para que tenga algunos atributos Algunas cuestiones estéticas, les voy a mostrar algunos de los que yo ya he hecho y he presentado como librerías Bien, pueden ver que son diferentes, vamos a mostrar otro Algo más modesto también puede ser Bien, el mismo tamaño O alguno bastante grande como lo que vieron O un poco más elaborados todavía Bien, entonces primero que nada les voy a enseñar a cargar un wallpaper o una imagen, bien Bien, el tema del diseño de la imagen va a depender mucho de su habilidad que tengan para la edición de imagen La mayoría de los usuarios que hacen esto, trabajan esto con el Photoshop Pero pueden usar cualquier programa de edición de imagen que ustedes conozcan y tengan un dominio bastante bueno, bien Vamos a hacer una imagen desde CERN Photoshop Hay muchas dudas sobre el tema del tamaño de la imagen, bien Te podría dar muchos consejos, muchas especificaciones en pixeles o en centímetros o como sea Pero te voy a dar un consejo mucho más rápido y práctico, bien Que es lo que yo empecé y bueno, no está mal si no tienes un conocimiento muy grande de edición de imagen Puedes agarrar la imagen en wallpaper de cualquier otro instrumento, bien Por ejemplo este Bien, te voy a mostrar primero cual es Estoy haciendo un poquito muy rápido Bien Vamos a abrir esa imagen que es de un instrumento De una librería en particular Y lo vamos a abrir con Photoshop Esto nos va a asegurar un tamaño ya predeterminado, bien Que justamente es el tamaño que se ajusta a lo que es el tamaño de los instrumentos en contacto Ok Perfecto, ahí tenemos nuestro wallpaper cargado Ahora lo que vamos a hacer es Motear por así decirlo esa capa Bueno, en este momento no se puede hacer porque es la única capa Bien, vamos a traer un par de imágenes para editar acá Voy a sacar de mi carpeta de wallpaper Bien, ahí tenemos una imagen que tenemos que resaltar un poquito Por el otro lado también aparece Bien Ahí parece ser una imagen decente Y que cubre todo el rango Del tamaño Del lienzo o del fondo, bien Bueno Como les digo ya depende de los efectos Y cuestiones Para agregar que ustedes quieran, bien Por ahora solamente le vamos a poner un nombre Y Rodrigo Muy bien Muy bien Un poquito más Ya 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 vamos a poner un par de efectos Ya Ya Vamos a poner un par de efectos Ya no me gusta Vamos a poner el par de efectos Bien 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 Bueno Ahí técnicamente tenemos nuestro wallpaper Perfecto Lo vamos a guardar Como Voy a poner un nombre rapidito Lo voy a guardar en el escritorio Lo voy a guardar con el formato PNG Bien Bien Lo guardamos Listo Volvamos a Contact A este instrumento A este instrumento le vamos a poner ese wallpaper Vamos a abrir la edición del instrumento Y en instrumento opciones Acá hay un título que dice wallpaper Vamos a browse Vamos a buscar Vamos a buscar Vamos en el escritorio Y ahí tenemos un imagen Bien Ahí tenemos Y está cargado El wallpaper Ven que Vario un poco El diseño Se puede apreciar Bien Obviamente no estamos viendo Todo lo de abajo Porque para hacer eso Necesitamos una programación Del tipo de script Bien Les voy a mostrar Que es el script El script es un código Que se puede incorporar en Contact Para hacer diferentes funciones Bien Se accede a eso Una vez editando el instrumento Vamos a script editor Y esto vendría a ser como se vería el script Y acá está el código Bien Estos códigos Hacen aparecer Estas perillitas Y las anclan A controles De efectos Y otras cuestiones aquí Bien Al ecualizador Al delay El reverb Bien Esto es un poco complicado de entender Pero Vamos a sacar algo de este script Bien Vamos a copiar Este texto en el script Con nuestro nuevo instrumento Y después les voy a explicar Básicamente que es Acá tenemos el editor Del otro instrumento Haremos el editor de script Ponemos el script Y al final Y al final tenemos que poner En On Y aplicar Bien Se abrió bastante Cerramos el instrumento Y veremos Que se cargó Totalmente la imagen No es una cuestión mágica Sino que Con este script Seleccionamos En cantidad de pixeles Cuanto Va a dejar ver El instrumento O sea Cuán más Este largo Mejor dicho Alto Si Mejor dicho Alto Perdón Va a ser La interfaz gráfica Bien Yo podría hacerlo más chico Toma 200 ¿Cuánto? 230 Bien Pongamos 200 Solamente Lo piquemos Ven que se encogió Y no se deja ver Todo el nombre Pongamos 230 Perdón Y verán Que ahí ya se encargo Ese tamaño justo Podría ser más grande 60 Bien Y en este caso Sigue viendo Y si lo exagero demasiado 360 Ya es muy grande E incluso Hay espacio en negro Porque el otro instrumento Que se carga Lo hicimos acá Entonces tengo Todos estos pixeles En negro Porque la imagen No los llega a llenar Bien Así que Hay que Calcular Más o menos El tamaño De la imagen Que tiene Bien Haremos otro tutorial Más avanzado Sobre Este Medidas exactas Y este De cómo agregar Los Kenops Bien Que me lo enseñó Muchacho Hace un par de años Y está muy bueno Bien La verdad que tuve que estudiar Muchísimo Para que me salgan Estas cuestiones Pero siempre Llaman la atención A la hora de hacer una librería De vender una librería O de compartir una librería Y hacer la propia Así que bien Bueno No es la gran ciencia Espero que les haya servido Si quieren Dejo este instrumento En la descripción Del video Para que lo puedan descargar Y espero que les haya servido Realmente Suscríbanse Dejen sus comentarios Deditos arriba Y nos veremos En un próximo video De acá una semana Con una nueva librería Así que Espero que les guste Y nos estamos viendo Chao 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 Chao